Las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Crescinto San Francisco de Macorís, fueron juramentadas este miércoles en medio de grandes expectativas. Miguel Medina, nuevo director del centro, expresó ante los medios. Por más de 20 años hemos compartido el sueño de desarrollar la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de ponerla al servicio de la sociedad dominicana y especialmente al servicio de San Francisco de Macorís y de la región noreste de la República Dominicana. Sin el entusiasmo, compromiso y apoyo de los docentes, estudiantes y servidores administrativos, este trascendente momento y las realizaciones que hoy iniciamos, no fueran dosis. Esta justicia es reconocer el entusiasmo y el aporte desinteresado que nuestro proyecto académico recibió para dirigir los destinos de la academia por parte de sectores, de distintos sectores de San Francisco de Macorís, de la provincia Duarte y de la región, muy especialmente también de la provincia Sanchez Ramírez. Como subdirectora docente fue juramentada la maestra Rosa Francia Burgos y como subdirección administrativa la maestra Sonia Barrera, quienes asumen los retos y desafíos de la universidad. Al finalizar una gestión e iniciar la gestión del director Miguel Medina, se aboga por la transparencia en la universidad. Para NTN Report, Joanny Paulino